Sobre quién tiene más seguidores o si esto ha sido una pregunta, una victoria más de Casado que de Ayuso, o de ambos por igual, o esto se puede extrapolar al conjunto de España, a Isabel San Sebastián, que la tenemos al otro lado de Sky. Buenas noches, Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantada de estar aquí con vosotros. Un placer tenerte con nosotros. Isabel, la pregunta es clara. ¿Hay sustituto para Pablo Casado si Pablo Casado tiene otro tropezón o no hay sustituto? Hombre, si tiene otro tropezón, desde luego es el último tropezón, eso está claro. Pero yo creo que empezar a preparar un candidato para unas generales con tan poco tiempo es un error. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar a quienes creemos en la libertad y en el modelo liberal y en el marco constitucional, lo mejor que nos puede pasar es que Pablo Casado sea capaz de reinventarse o de reconvertirse de nuevo en el Pablo Casado que ganó el Congreso del Partido Popular, contra todo pronóstico, contra Soraya Sáenz de Santa María, y lo hizo esgrimiendo un discurso muy parecido al que ha esgrimido Isabel Díaz Ayuso en la campaña madrileña y con el que ha arrasado. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar es eso, que vuelva ese Pablo Casado, que saque los dientes, que saque el coraje, que se enfrente sin miedo, como ha hecho Isabel Díaz Ayuso, a la izquierda y que recupere no solo el discurso sino el tono, porque queda muy poco tiempo para las elecciones. Yo creo que a lo sumo un año y medio y creo que Isabel Díaz Ayuso tiene que estar en lo que está, que es en gobernar Madrid y en cumplir con sus votantes. Uno no puede presentarse a unas elecciones, ganarlas de esta manera y después decir adiós, si os he visto o no me acuerdo, me voy a las generales. Estaría muy feo. Isabel tiene que estar aquí por lo menos un tiempo en Madrid y el que tiene que encabezar la candidatura del PP y sacar votos es Pablo Casado. Sacar votos, como ha hecho Isabel Díaz Ayuso, de Ciudadanos, es decir, ser capaz de conquistar el electorado de Ciudadanos, que ha emigrado que ya no existe, Ciudadanos ahora mismo es un partido sin votantes, y entenderse con Vox, importantísimo. Yo destaco de la campaña de Isabel Díaz Ayuso que ni ella ha atacado a Vox, ni Vox lo ha atacado a ella. Han hecho cada cual su campaña, se han dirigido a su electorado y ahora es evidente que se van a entender. Y eso mismo tienen que hacer Pablo Casado y Santiago Bascar. Si queremos desalojar a Frankenstein de la Moncloa.